Retomando un poco la actividad con los eventos en el lago, donde se congrega la familia. Así que, bueno, la cita es este domingo a partir de las 17 horas con artistas locales y bueno, y regionales por así decirlo también, porque hay una chica de porteña que se ofreció a venir a cantar también ella, a mostrar su propuesta, así que también está invitada para participar. Te comento un poco más o menos los artistas que van a estar pasando. Diana Castro, Juliano Mosello, Alejandro Bonsegundo, el ballet Sumasta Causay, Lucía Gómez y Pascual Mancilla y su conjunta. Va a haber un repertorio bastante variado, así que la gente que vaya que hay para todos los gustos. Y bueno, también contamos con el paseo de artesanos y habrá servicio de bufet para la familia, así que los esperamos a todos que se lleguen a despedir las vacaciones y a escuchar un poco de los artistas locales. Así que se inicia con esta actividad lo que va a ser el año 2018 para la dirección de promoción cultural. ¿Algún otro proyecto en marcha ya? Sí, bueno, vamos a seguir con lo que ya veníamos trabajando, como Fiesta en mi Barrio, después los eventos que tenemos como el Campeonato Asador, el Precosquín, todo eso se sigue igual y siempre promocionando a los artistas locales y tratando de que ellos también nos representen en otros lugares.